Bastante pelleja me ha salido Vaya bocao que tiene Fargan mira el cartel ese Que tienes aquí un montón de cosas Zircaro ya está especialmente guapa Siempre está especialmente guapa Aunque a Lesslie no me parezca con esa cara de No, con esa cara a Lesslie no sé que está mirada Es que a Lesslie está amargada Es que le he pintado un corazón en el gorro Ah, pues está enfadada